Docentes usan el sistema numérico prehispánico para promover el razonamiento lógico-matemáticos en niños y personas adultas. Como es el caso de un hombre que a sus 45 años estudió matemáticas en maya con ayuda de frijoles, caracoles y la raya, y que al mismo tiempo se atrevió a inspirar a 24 docentes a prepararse para instruir a más de 300 niños y niñas de esta forma. Se trata de Ricardo Enrique Cetina Flores, supervisor de la zona escolar 038 en Yucatán, quien al llegar al área notó que los resultados en los procesos de razonamiento no eran muy alentadores en los estudiantes. Dado su sumo interés por el arraigo cultural, decidió funcionar ambos contenidos en un solo rubro. Y fue así como propuso que todos las y los profesores de la zona se inscribieran a talleres y así ha sido desde noviembre pasado. Cada mes, al salir de sus clases, acuden a una capacitación con especialistas en el tema, con lo que se obtienen herramientas pedagógicas que luego desarrollan en el aula. En la actualidad son siete los planteles que corresponden al programa de tiempo completo en los que se implementa esta forma de enseñanza de manera permanente. Sin embargo, se espera que esta iniciativa tome fuerza y se replique en todas las escuelas de Yucatán. Fruto de esta acción, más de 300 niñas y niños ahora entienden del lenguaje matemático con mejor razonamiento. Para Telemar Noticias, Tania Medina.